somos aquí aprendamos todos a leer niños y niñas bienvenidas a la experiencia maravillosa de leer el día de hoy trabajaremos la letra m que suena mario el mono maravilloso teniendo en cuenta el título de nuestro cuento de qué crees que se va a tratar la historia conoces a un mono cómo lo describirías con ayuda de tus padres deja las respuestas en los comentarios mario el mono maravilloso mario es un mono maravilloso tiene una melena blanca y por eso lo llaman tití cabez y blanco a menudo trepa a los árboles le gusta jugar con las mariposas trepa para jugar con ellas mario se mueve rápido se mece con una sola mano y decide qué rama va a tomar mario la agarra con la otra mano y se lanza sin miedo su mamá le enseñó a trepar también le mostró cómo saltar de rama en mario es ágil es magnífico verlo hacer maravales por los aires es un mono muy cuidadoso mario hace monerías cuando está con sus amigos todos se divierten mario tiene el don de hacerlos reír mario hace reír a los que están tristes mario es un mono maravilloso y color y colorado el cuento del mono mario ha terminado quiero contarles niños y niñas que particularmente este mono está en vía de extinción es decir que está en peligro de desaparecer por ello hoy quiero invitarlos a la reflexión en familia para que pensemos cuáles son las causas humanas que conllevan a que las especies animales estén desapareciendo y por supuesto que pensemos cuáles podrían ser las acciones a realizar para garantizar que las especies se conserven y que podamos disfrutar de ellas en sus hábitats naturales por favor dejen sus comentarios y nos vemos nos leemos y nos escribimos en una próxima oportunidad adiós y